Que... Ay... Compañeros, dice que estamos en este nuevo vídeo Coño, no iba a ser viejo Pues bueno, bueno, bueno Segundo vídeo de Geometry Dash Tras un largo tiempo Me cago en la puta Como chilen esos niños Puto campamento Bueno, pues lo que iba diciendo Segundo vídeo de Geometry Dash Viking Arena Joder, ¿lo estáis oyendo? Están como una puta cabra estos niños Bueno, pues eso Que lo que iba diciendo En vídeo de Geometry Dash Segundo vídeo De Meldon Que es como se llama este nuevo juego Que es muy, muy, muy Os lo digo, muy fácil O sea que es que Facilísimo Pero... Facilísimo Bueno, tan fácil Tan fácil Que me lo he pasado a la primera Así como se está viendo aquí Y bueno Estáis tardando a darle al botón de like Al de suscribirse Al de... Compartir Compartir por favor Que si lo hago yo es spam Pero si lo hacéis vosotros Solo que os ha gustado Y lo habéis compartido Yo no lo puedo hacer Ayúdame Bueno, pues lo que iba diciendo Que... 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 Ese efecto muero Un puñado Se han... Se han pasado ahí todo el vídeo Si os gusta esta serie Voy a descargarme el juego este de pago Y voy a empezar a hacer niveles Así que se haga el vídeo Música